...que se vaya yendo, o se quieren quedar. ¡Nos quedamos! Y hablando de eso, me gustaría que levantara la mano la gente que viene de parte de la Secretaría de Gobernación. Por favor, levantando la manita, no sé cuántos hay, orejas de gobernación, tiene que haber, ¿no? ¿Del Estado Mayor Presidencial? ¿No? ¿De parte del señor Castillo, del Burcán? ¿El B-Way? Bueno, ya que no quieren levantar la mano, pues bueno, como este es un acto público, abierto, libre, la buena noticia es que este es el futuro. Si México necesita un cambio, no vendrá de arriba, vendrá de aquí, de construir ciudadanía, de hacer eco de la lucha de la sociedad civil. Es la única manera que se va a generar un cambio en México. Como periodista, en los últimos 20 años he trabajado temas que tienen que ver con la autodefensa, que tienen que ver con madres de desaparecidos, víctimas de abusos sexuales, de sacerdotes, víctimas de trata, víctimas de la guerra delante del gobierno contra el narcotráfico que ha generado más de 120 mil víctimas, 300 mil desaparecidos, hay que decirlo, más de 20 mil huérfanos, un millón y medio de desplazados. Todo eso viene desde la resistencia ciudadana. Y uno de los temas importantes es el tema que tiene que ver con las mujeres. El cuerpo de la mujer en México, con estas guerras, primero de Felipe Calderón y ahora de Peña Peña Nieto, se ha convertido en un botín de guerra. Y por tanto, hay que hablar claro sobre la trata de mujeres y niñas particularmente. En este país hay 12 millones de víctimas de trata, con fines del 80% de explotación sexual. Estamos hablando de que México ya es la nueva Tailandia. No hay un combate contra la trata porque las redes, las 47 redes de trata que existen en este país, tal vez pueden ser más, como datos de estudios, de ONGs, esas 47 redes tienen vínculos con el poder, con distintos estamentos del poder. El poder político, el poder desde un empresariado equivocado, también vínculos con diputados, con senadores, con gente que está beneficiándose de la explotación del cuerpo de las mujeres. ¿Por qué no hablar claro? Hay que hablar claro sobre todo. Hay que decirlo. En este tema, hay que decirlo. Cuando entró la guerra contra el narcotráfico, los distintos cárteres de la droga se dieron cuenta que traficar con droga pues les dejaba buen dinero, pero traficar con las mujeres y las niñas era un aporte más a sus ganancias. Cuatro cárteres de la droga están incursionando en el tema de trata con fines de explotación sexual. Los Zetas, el Cártel del Golfo, Nuevo Ingenio y, como no, los Caballeros Tempranos. Son ellos los que se están beneficiando del cuerpo de las mujeres. Y, por supuesto, hay que decirlo, esto no tiene solución si no hay una voluntad política, si no hay un combate a la trata. De esos 12 millones, una buena parte son niñas que nos hemos encontrado en este andar rescatando historias de las víctimas de trata. Bueno, pues sí, este tema lo que deja pues son grandes ganancias y, por supuesto, la posibilidad de extender sus territorios del crimen organizado. Mucha gente defensora del trabajo sexual comercial me ha cuestionado, algunos diputados incluso, porque dicen que estamos en una actitud moralista difundiendo las historias de las víctimas de trata y diciendo que una cosa es la prostitución y otra cosa es la trata. Efectivamente. Pero hay que aclararlo y hay que explicarlo con el ABC. Es decir, prostitución puede haber siempre y cuando la mujer no tenga un tratante atrás, un proxeneta, un traficante que se esté beneficiando de su trabajo. Si la mujer es independiente y ella quiere vender su cuerpo, pues nos parece bien. Pero lo otro que constituye, pues definitivamente, un andar y un caminar de dolor interminable es trata, porque se les secuestra, se les engaña y las historias son terroríficas. Cada vez peor, cada vez se las llevan más niñas, cada vez más pequeñas. recuerdo a un rescatador de niñas en la Merced. Él es un héroe anónimo, como tantos que hay en este país. Esa es la esperanza que uno va encontrando con estas historias, que siempre hay gente que está haciendo su trabajo como puede. Y por supuesto está amenazado por los tratantes. ¿Y qué hace? Se mete a la Merced, que es un centro histórico de trata, y rescata una línea. Me voy yo con él, andamos por la Merced, esa zona que todavía tiene mucho trabajo sexual, y que todavía sabemos que hay explotación infantil, porque están los hoteles ahí, con los policías afuera, de 8, 10 años, que son para los día y día y día y día. Pues viene, rescata a una niña, y al llegar al albergue, le dice que, bueno, que tiene que decirle por qué no se quiere bañar sin la camiseta. Al retirarse de la camiseta, descubre la espalda completamente cubierta de mordidas. No son mordidas de un animal, o tal vez sí, ¿verdad? Son mordidas de un hombre, de su traficante, que la explotaba, una ex policía, y la vendía con sus compañeros policías. La tenían atada, con cadenas de un pie, y le dice, y le dice, no puedo, porque me pasa esto, cuando se quita la gama interior, se lo dice. Y es tan duro saber esto, su tratante, su traficante, le arrancó el título de una mordida. Imagínense ustedes, estas historias, ¿qué hacemos con ellas? Una niña de nueve años, o sea, ¿puede ser? Contarlas, exponerlas, difundirlas en los medios de comunicación, y por supuesto, hablar de que pertenezco a un gremio que está absolutamente lastimado en este país. Un gremio que se autodefiende, porque llevan más de 120 periodistas asesinados, porque México es el país más peligroso para ofrecer nuestro trabajo, hay 15 de ellos desaparecidos, porque el año pasado hubo más de 150 agresiones a medios de comunicación. Díganme, ¿cómo no nos vamos a autodefender entre estas circunstancias? Ni un solo caso de asesinato ha sido resuelto. No hay voluntad de un lugar, nuevamente. Entonces, pues, lo que nos queda es eso. El tema de la trata tiene que ver también con un problema que se esconde atrás, que es el de las desaparecidas y los feminicidios. En México hay regiones en donde ha aumentado en un 680% los feminicidios, como en Nuevo León, por ejemplo, en el floreste, donde cada día se asesinan mujeres con el componente de género. Es decir, con esa tortura sexual y con, por supuesto, lo que deja son cifras negras. La mayoría de esas mujeres que aparecen asesinadas y tiradas en la calle, a veces en varios postales, decapitadas, despedazadas, pues, la mayoría de esas mujeres, un 40, 50% son migrantes. Migrantes, que como bien dijo el Partido Socialista, están en la absoluta intervención también por la falta de voluntad política. Gracias, padre, ¿qué haríamos en ustedes defendiendo a los migrantes? ¿Qué haríamos en el obispo Raúl Lea? Que son las voces que nos indican, que nos ven en todos. son migrantes mexicanas o migrantes centroamericanas. Hay una explotación sexual muy concreta de mujeres centroamericanas, particularmente de Honduras, un país deshecho económicamente también por el capitalismo y el neoliberalismo salvado. Entonces, el 40% de ellas pueden ser, 40, 50% pueden ser migrantes. ¿Qué es lo que queda? ¿O en las desaparecidas? Tan solo en el estado de Veracruz han desaparecido en los últimos años 6.000 mujeres. ¿Cómo es posible que no se declare la alerta de género en todos esos estados? Bueno, sencillamente porque los gobernadores han encontrado que declarar la alerta de género les da mala publicidad y lo han vinculado a un hecho político cuando no es así. Entonces, lo que tenemos es una cifra neta de desaparecidas el gobierno no quiere contar a los desaparecidos no los está buscando nos hemos enterado ya de que esos cruesos expedientes son solamente de papel en la realidad no se están buscando a los desaparecidos ni a las desaparecidas. Entonces, evidentemente lo que tenemos es esa cifra esa cifra pero sabemos que las víctimas de trata de esos 12 millones de personas tienen distinta a un futuro no solamente la explotación sexual algunos el tráfico de órganos en donde también los templarios han imporcionado el tráfico de órganos es una realidad las adopciones civiles y por supuesto la explotación laboral. Bueno, yo voy terminando porque teníamos 15 minutos y lo importante es que escuchemos a más gente que está aquí en el estado lo único que les quiero decir que nos corresponde a nosotros hacer el cambio y por eso hay que tomar el órgano hay que dar la lucha desde la sociedad civil nada más muchas gracias. Aplausos